Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Quilting y como siempre para comenzar a trabajar vamos a darle gracias al Señor por el don de nuestras manos. Como les dijo Maureen, hoy vamos a ser un organizador con la técnica de origami o como se le nombra en Quilting, Quilagami. Para eso lo que necesitamos es una tela de dos telas, como siempre les digo, tela A, tela B y un forro que sea un poquito, digamos durito, puede ser un pelón, puede ser una entretela. Bueno, ahora en el mercado existen muchas telas para trabajar. Esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a coser todo el reedor, solo vamos a dejar aquí una apertura, aquí, una apertura, ¿ven? ¿Por qué? Porque por ahí necesitamos voltearlo. Voy a retirar este y voy a dejar este que tengo aquí. Este que acabo de retirar es de 14 pulgadas, este con el que voy a hacer la demostración es de 22 pulgadas. El que traje para la exposición, ese es de 20 pulgadas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esto recuerden que lo que es básico es la planchada, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer en triángulo, vamos a marcarle las dos diagonales, que ya yo se las traje aquí lista. Después vamos a las mitades, ¿verdad? Que ya lo hemos hecho. Y esto lo que tiene diferente es que vamos otra vez a volver al centro, vamos a marcar aquí, vamos a marcar aquí, volvemos, otra vez, marcamos aquí y marcamos aquí, ¿ok? Ya cuando tenemos eso listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a traer estas esquinas hacia el centro, estas celitas hacia el centro aquí, como haciendo otro cuadrado, ¿ven? Aquí y aquí. Cuando ya tenemos esto bien colocado, bien ordenado, entonces lo que hacemos es que igual volvemos a marcar todas las orillas con la plancha, volvemos a marcarlo bien. Y lo que hacemos es que estas esquinas las vamos a hacer hacia afuera, las vamos a sostener con un alfiler, ¿ven? Así. Vamos a hacerlo con las cuatro esquinas. Mientras yo voy haciendo esto, quiero aprovechar para desearles un feliz año, muchas bendiciones, que Dios realice todos los anhelos de su corazón. Bueno, eso está aquí, ya listo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue es, vamos a coger estas, estas esquinas, levantamos así y metemos nuestra mano aquí, en este, ¿ven? Aquí. Simplemente no tenemos que hacer ningún otro movimiento. Cogemos aquí, sin ponerle alfileres, sin ponerle nada, nada más, levantamos, metemos aquí nuestra mano, ¿ok? Y aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traernos esta esquina hacia acá. Vamos a acomodarlo con respecto a este triángulo, como si estuviéramos armando exactamente un sobre, ¿ven? Y eso lo vamos a hacer con el otro lado. Entonces levantamos aquí, donde levantamos y traemos, entonces aquí vamos a volver a acomodar bien y aquí se nos va a armar, ¿ven? En este, en esta línea de aquí, marcamos bien y ahí vamos a ayudarnos con unos alfileres. Y este simple paso es lo que nos va a armar las bolsitas, las bolsas de las esquinas del, del organizador, ¿ven? A por aquí vamos a pasar una costura, puede ser la mano, puede ser la máquina. Y ya, aquí vamos a tener esto. Y este mismo paso lo repetimos exactamente en los cuatro, en las cuatro esquinas. Igual, sostenemos, metemos nuestra mano aquí, levantamos, esto lo hacemos hacia acá y ponemos esto aquí. Mientras pongo estos alfileres, quiero recordarles que ya estamos en los cursos de este año. Estamos, los estoy esperando en San Pedro, en Moravia y en Guadalupe. Así es que en nuestra sede, por supuesto, también, ¿verdad? Así es que nada más nos conversamos y nos ponemos de acuerdo. Y aquí tenemos estos dos lados. No voy a hacer los otros dos porque creo que ya quedó, quedó clarito, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar este triángulo, lo vamos a abrir y vamos a traer el doblez este hacia la costura o hacia este otro, este otro. Aquí, si quieren, nos vamos a recostar en nuestra mesa de trabajo para colocar. Y lo que hacemos es, con tiempo, ¿verdad? Le hacemos unas puntaditas invisibles. En que eso siempre aquí nos tiene que coincidir bien. Yo le voy a poner aquí por detrás un alfiler tentativamente para nada más demostrarles cómo se arman las, estas bolsitas, esas organizadoras. Ven, aquí. Y venimos aquí. Quiero recordarles mi teléfono, 7205-6661. También nos encuentran en nuestro Facebook, Heidi Quilt, en el Facebook de nuestra sede también. Ven, eso ya viene para acá. Y como eso tiene, en este caso tiene pelón un poquito, no tan duro como el que llamamos pelón, pelón tieso, sino que es un pelón suave pero adhesivo. Este yo se lo pegué al lado blanco. Ven, aquí ya están. Entonces, estas son las gavetitas donde vamos a meter nuestros, nuestros elementos con los que vamos a trabajar o ponerlos en la cocina lo que ustedes quieran. Que en la mesa de exposición quiero enseñarles un momentito una colchita de bebé. Para los que me estuvieron preguntando de que si hacemos también proyectos de bebé, por supuesto que sí, el Quilti no ocupamos en todo. Ese es el blog que en otro momento habíamos realizado, que es un blog de nueve cuadros. En este caso, cada cuadro mide 12 pulgadas. Entonces, eso nos da perfectamente para una colchita de aproximadamente un metro cuadrado para bebé. Bueno, espero que este proyecto sea de su utilidad. Si Dios quiere, nos vemos en nuestra próxima sección. Muchas gracias por acompañarnos y si Dios quiere, nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.